Dime nada más, por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón Como noche Este sentimiento, torito Como te lo explico para que comprendas que lo siento tanto, ay si Suplico mil veces tu perdón, yo nunca quise hacerte daño Pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu caso Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón Yo sin ti no sé vivir, no me da miedo decirlo Ya no sé qué más hacer, pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar, que ya estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu calor Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón